Grupo de Oro Presenta Cerca de 12 mil firmas fueron entregadas por diversas asociaciones protectoras de animales al gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, para pedirle que ejerza su derecho al veto y no se promulgue el decreto que declara la tauromaquia como patrimonio cultural de Michoacán. El grupo de activistas se presentó en casa de gobierno donde fue recibido por el titular del Poder Ejecutivo, quien después de la aprobación que hizo el Congreso del Estado, cuenta con un plazo de 10 días hábiles para hacer alguna observación al decreto legislativo. Por tal motivo, los defensores de los animales confiaron en que Jara Guerrero tomará en cuenta la voluntad popular que se refleja en las firmas que se lograron recolectar en tan solo una semana. Por su parte, Esmeralda Cerda, activista, comentó. No veamos que antes del día 20 de este mes nos va a dar respuesta. Todos le hicimos hacer nuestro, llegar nuestro sentir de que esto se juntó en menos de una semana. Nosotros habíamos contemplado que fueran dos meses los que íbamos a juntar firmas y en ese momento hablábamos de 20.000 firmas, pero como vimos, pues que tenía el gobernador 10 días para hacer observaciones y para convocarlo a que las hiciera. Las hicimos en una semana y juntamos más de lo que esperábamos, que son 11.853 firmas. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Yamilet García, Agencia Quadrati.